Música Muy buenas chicos, os presento mi nuevo canal ManuCraft en directo Un canal creado para hacer cientos de series de juegos sabidos y por haber Evitando el problema que causa mi cuenta principal, los strikes Como sabréis todos aquellos que me estáis siguiendo en Twitter He recibido mi segundo strike consecutivo en un año Simplemente por ayudar a que un creador de contenido pudiera ganar dinero con su trabajo Ya sabéis, enlaces AdFly que son realmente del creador de un mod por ejemplo O del creador de un mapa de aventuras, ya sabéis que me han metido dos strikes en un año Y uno ha sido por eso, por el creador de un mapa de aventuras que puse su link de AdFly para que cobrara dinero Y otro por el creador de un mod que en este caso es Pixelmon Que pues también me han hecho lo mismo y tengo ese strike, ¿no? Pero dejando eso aparte, os puedo asegurar que dejar de hacer directos en este nuevo canal Eso no va a tener cabida Vamos a ahorrarnos las excusas y los porqués y vamos a ir al grano Durante los seis próximos meses al menos voy a utilizar este canal para hacer todos esos directos De los juegos que más me apetece probar, incluso de Minecraft Y la pregunta que os estaréis haciendo es ¿Tengo que suscribirme? Tú mismo Si quieres enterarte a través de YouTube de cuando estoy haciendo un directo, pues genial Si no, tenéis la opción de seguirme también en Twitter Algo que considero incluso muchísimo más cómodo y rápido Ya que suelo avisar con varias horas de antelación de cuando voy a hacer los directos La siguiente pregunta será ¿Qué harás tras los seis meses? Pues básicamente, aún no lo sé Es posible que tras esos meses en los que no puedo hacer directos en el canal principal Siga haciéndolos aquí O pase a hacerlos de nuevo en el otro a la espera de otro posible strike La cosa es que a vosotros no os va a influir en nada Ya que si no hago directos, este nuevo canal no saldrá en vuestro feed de suscriptores Por lo tanto, os da igual si estáis suscritos a él o no Porque no os va a molestar Ya que no va a salir Y sin embargo, si lo sigo usando, podréis seguir estando el día de todos los directos que voy a ir haciendo Ante todo, muchísimas gracias por vuestro apoyo chicos Ya que el día en el que inicio este nuevo canal Somos ya casi 7000 suscriptores en el canal principal Y... bueno, teniendo un crecimiento bestial, ¿no? Y eso solo puedo agradecérselo a vuestro apoyo Así que muchas gracias chicos, un saludo Y nos vemos en ManuCraft en directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!